Quiero invitar a que descarguen la aplicación de OneFootball En donde podrás estar enterado de todo lo que pasa en el mundo del fútbol Como noticias de tu equipo favorito que en nuestro caso puede ser la América de Cali Resultados en vivo, estadísticas, videos y muchísimo más Y además ahora en OneFootball podrás ver todos los partidos de la Bundesliga totalmente gratis La aplicación está disponible para iPhone y para Android Te dejo el link de descarga en la descripción de este video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!